La sequía en Macharetí, del departamento de Chukisaca, desde enero hasta la fecha ha provocado la muerte de 50 mil cabezas de ganado. Según la autoridad, la sequía también afectó al 95% de la producción de maíz y chorraje. Es una situación de emergencia. La alcaldía de San Borja, en el departamento de Beni, determinó construir un tanque de agua para almacenar aproximadamente 200 mil litros de líquido vital y así evitar el desabastecimiento en temporadas de sequía. Gracias.